No puedo negarte que quiero tenerte en mis brazos y verte disfrutar La baby tiene una fragancia única que no la puedo borrar Es increíble lo que llego a imaginar Tú eres mi deseo personal, te me convertiste en un vicio Si piensas que sos lo carnal, te equivocas porque no haré lo mismo Que te hizo el último bobo, bebiendo no olvidamos de todo Me dices que yo fui un ladrón porque tus sentimientos los robó Estoy perdido en el azul de tus ojos, la cobardía e inocencia la despojo Nos damos un beso mientras suena el manojo, después que nos besamos ella me invita a dar malojo El baby door yo lo elijo, eso va fijo, baby la intimidad Ya está preciso, haz caso omiso, sabes que tenemos la química Ella me llama porque no le hago sexo, yo le hago el amor Yo sé bien cómo es el proceso, para decirte lo que siento tengo el valor El último que estuvo contigo tu visión, con el amor te lo cambió Pero te aseguro lady, que no tengo la misma intención Tú eres mi deseo personal, te me convertiste en un vicio Si piensas que sos lo carnal, te equivocas porque no haré lo mismo Que te hizo el último bobo, bebiendo no olvidamos de todo Me dices que yo fui un ladrón porque tus sentimientos los robó Ven devórame, yo tengo lo que le gusta a usted Quiero saciar la sed, esa de probar tu piel Todos los días del año, cuando no estás, llega la soledad y me siento extraño Al momento de fumar, ella tiene lo suyo perfecto, así mixeamos los caños Ella me llama porque no le hago sexo, yo le hago el amor Yo sé bien cómo es el proceso, para decirte lo que siento tengo el valor El último que estuvo contigo tu visión, con el amor te lo cambió Pero te aseguro lady, que no tengo la misma intención Puedo negarte, que quiero tenerte, en mis brazos y verte disfrutan La baby tiene una fragancia única, que no la puedo borrar Es increíble lo que llego a imaginar Tú eres mi deseo personal, te me convertiste en un vicio Si piensas que soy lo carnal, te equivocas porque no haré lo mismo Que te hizo el último bobo, bebiendo no olvidamos de todo Me dices que yo fui un ladrón porque tus sentimientos los robó Ya, si los días de Dios son perfectos, le doy gracias por permitirnos estar juntos Pa' los gustos los colores, indica perfect music Jovan, el del futuro, Pedro el matapistas Maitón, bravi, la W baby La W baby No, 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 no ¡Gracias!